Diccionario. Arroba diccionario. Dispensando, se refiere al acto de entregar o distribuir algo, generalmente de manera controlada o regulada, ya sea un producto, un servicio o una cantidad específica de un recurso. El término se utiliza comúnmente en contextos donde se administra o reparte algo de forma organizada, como en la dispensación de medicamentos, alimentos, dinero o incluso justicia. Dispensar implica una acción consciente y medida, con el objetivo de proporcionar una cantidad adecuada o justa de lo que se está distribuyendo, evitando excesos o carencias.